Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui de rari Ese culo de tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa es el remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Arcin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Arcin' a D-Ghetto, en a D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en a D-Ghetto Skrillex, J-Balvin' man Diney, Mosty J-Balvin' man